Los Indomables El Chiquitri Van a ti Ahí van los amigos visitantes Ahí por favor pasar adelante Atentamente a los amigos organizadores Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Venga Y por este día Solo por este día Lo que le gusta a las chicas Un saludo cordial para Don Eric Escucha confinera Ven a bailar conmigo Moviendo la cadera Escucha mi gordita Ven a bailar charanca Con mi amigo Tomasito ¿Cómo dice? Y las chicas del compito venían la cinturita y dice Mueve pa' mi, mami, mami, mueve pa' mi, mami, mueve, 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 chiquis, chiquis ¡Sabroso! Escúchame amorcito Ven a bailar contigo Moviendo la cintura Escúchame chiquita Ven a bailar charanga Con todos los indomables Y otra vez la chica del copito y dice Mueve mami 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 Escúcheme amorcito Venga a bailar conmigo Moviendo el pepecito Escúchame y grita Venga a bailar charangá Moviendo una nalguita Le presentamos a la chica indomable En esta tarde Y ella lo baila Así Para abajo Y para todos los casados Y los solteros Bueno, mami, mami, mami Bueno, mami, mami Beijo, exactly ¡Aca la vez! Salud para el liceo Herrera El presidente del 15 de mayo El liceo Salud hermano Saludos 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 La familia Herrera Y los inomables Vamos a continuar disfrutando esta tarde muy especial Ya se va haciendo presente el frío, ese clima exquisito y sabroso Que a todos nos gusta Y por supuesto que mejor hacerlo que con la música de Tomás Morales y su marido orquesta Queremos invitar a todos los amigos que están allá por la entradita A que se hagan por acá a los lados del escenario Ya que de parte de los organizadores quieren un poco libre ahí la entrada a este recinto Así que las personas que están allá en el fondo Los invitamos a que se vengan por acá a los lados del escenario O que se promueven de cualquier forma ya que quieren libre el espacio allá en la entrada ¡Eeeh! 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 ¡Uh! 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 Y de los que se compás Otra mano me nace para bailar Hay que llorar un bajo, yo quiero jugar Esa mano me nace para bailar Y de la vida me llena toda la gente más Yo sé que baila la nena Yo sé que quiere bailar Pues me distorio con bandera Y como la amanece Juan Esa mano me nace para bailar Voy a llorar un bajo, yo quiero jugar Esa realidad me tiene embrujado Y ahora ves un cuerpo que se me ha agotado Mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la nena Mi amor es un servido y un copotito Sus penas son como un par de carincitos Y cuando va a la caza la llevo a bailar Sus penas la casaré sin quebrar Pocotito eres un fútbol Pero baila el corazón A mi Pocotito yo le digo mi amor A mi Pocotito yo le digo mi amor Pocotito baila rota andrós No la ves con la luz del sol Con mi Pocotito me voy a cansar La hora me da la hora La hora me da la hora me da la voy a alimentar Pocotito ganas un fútbol Pero baila el corazón A mi Pocotito yo le digo mi amor Amor Dale con todo Dale con todo Dale con todo Amor Que la voz se ve Saludos ahí Amigos de San Fernando ¡Hasta la hora! ¡Hey! 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 ¡Hey De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por mi mano Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Ahorita los aplausos, hoy van a las chicas del medio regional Vamos a conocer con música song Que nos están solicitando a esta hora de... A esta hora de... Damas y caballeros, la mejor de la tarde para cada uno de ustedes Nos sentimos tan privilegiados De estar compartiendo con todos ustedes en esta tarde fenomenal Y con mucho gusto vamos a tratar la manera De ir complaciendo las canciones que nos han ido solicitando Con cariño para ti De la primera pareja hasta la última pareja ¡Mosentor! ¡Eh! ¡Muy primero! Espera hasta Castro, Ibra ¡Va y Henry! ¡Rabaitos López ahí en Miami! ¡A mario! ¡Súpera, te la tengo y ser rico! ¡Viene! Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no las dejan de bailar Este ritmo tiene cachoteo Baila, baila, me mareo Y no te quise de parar Paso para aquí Paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata de bailar Se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata de bailar A la una, a la dos A la one, two, three, porque se viene a la hora Vamos a ver la clora Se ha cubierto toda Paso para aquí Paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata de bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata de bailar A la una, a la dos, a la one, two, three, porque se viene a la hora Vamos a mover la cola Se ha cubierto toda Dale que vaya arriba Vamos a estar arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Vamos a estar allá El amigo El gigante de hierro Y la chica La mano arriba La mano arriba La mano arriba Y la mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Soy, soy, soy El gigante de hierro Soy, soy, soy El gigante mortal Tengo desliza la gana Que yo te deje de amar Que yo te deje de amar Que yo te deje de amar Soy, 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 soy El gigante de hierro Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Oye, mami Solo por ti, mi amor Y el fuerte rey Y la mano arriba Y la mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Soy, soy, soy El gigante de hierro Soy, soy, soy El gigante de hierro Tengo una hechiza la gana Que yo te deje de amar Tengo una hechiza la gana Que yo te deje de amar Tengo una hechiza la gana Que yo te deje de amar Y que no entiende que será Soy gigante de verdad Por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Y vamos a bailar Un tenecito, amable Para ti ¿Qué es lo que pasa aquí? Y arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano, dice ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahora! ¡Ay, qué grandecito que nos va a llevar! ¡Prepárate, morena, vamos a pasear! ¡Con ese grandecito que rico va a dar! ¡Con ese veneíto que te va a besar! ¡Arriba la mano, arriba de la mano, chicas! ¡Con las manos arriba, con las manos arriba! ¡Hey! ¡Ja! ¡Ja! Y arriba de la mano, arriba de la mano, chicas ¡Arriba la mano, arriba de la mano, arriba de la mano, y dice ¡Hey! ¡Hey! ¡Innomables! ¡Hey! ¡Ahora! 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 ¡Ya! Y la mano, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba ¡Ey! ¡Eh! 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 Mi amor en tiernas de vino nunca contitos Sus tiernas son como un montón de carecitos Y cuando da la fiesta la te voy a bailar Sus tiernas la gestual es sin quebrar Vamos a quitarle el suplico Pero baila el que da sabor Vamos a quitarle mi amor A los amigos de los universos, a los sociales A todos los sociales de los universos Vamos a quitarle el rock and roll Y no la abraza con el de un canso Con un poquito me voy a cansar La hora más delante la voy a alimentar Y como quitarle el suplico Pero baila el que da sabor A mi poder poquito Mi amor Sabor Quiero enviarte un saludo Que tiene conmigo Tomás Alba de Món Acá en Nueva York También para Oscar Romero Caldón Y para Javier Caldón Saludos por allá Oye Diego ¿Qué pasó el win? Oye Brian Y esto está Y esto está Y esto está Hasta delante ¡Ey! 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 ¡Azón los 6 de la mañana! ¡Bernudo 27! ¡Ey! ¡Ey! Amigos de Subfango Saludos por veros a la vida ¡Ey! 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 De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento, voy a pasar de tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Carta tu ritmo, siempre no me enteraron Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Pero sin cortar, será porque te amo Pienes que volver a ver, siempre es difícil volar Pienes que volver a ver, al mundo lujo de atrás Con un amor que aparece, que no es y que crece Dentro, fuera de mí Pienes que volver a ver, siempre es difícil volar Pienes que volver a ver, al mundo lujo de atrás Con un amor que aparece, que no es y que crece Dentro, fuera de mí Ahora, y somos para ti Pero, ¿qué sabor compadre? ¡Hijino colores! ¡Uh! 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 Macorina, Macorina, Macorina Macorina Cómo,ійсь Cómo, Ma,ійсь Confóñalo María López Macorina Macorina Y Macorina Es una nieta Y Macorina ¡Song! ¡Y Macorina! ¡Eso! Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Oye Brian, antes de continuar quisiera que le brindáramos fuertes, pero fuertes los aplausos a estas bellas damas que hoy nos engañan con su presencia, venga que se escuche Buenísimo, buenísimo damas y caballeros en esta oportunidad Vamos a continuar con nuestra presentación Y que mejor hacerlo que con música nacional Lo dejamos con nuestro maestro de ceremonias Vamos a suplicar al maestro Tomás Morales Que nos deleite con el Rey Kiche Las señoritas del baile regional sololateco Asunción de María Desde ya muy agradecidos Con Dios Y con cada uno de los señores de la junta directiva Con la invitación Que se les dio Hoy 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 Ellas con mucha alegría Han venido a participar De esta actividad Han venido a ser parte de la alegría que se vive En este homenaje A San Isidro Labrador Hoy reciba usted un saludo de parte de cada una de ellas De las que integra el baile regional Sololatecas Asunción de María Hoy también con el saludo correspondiente Hacia los cuatro puntos cardinales Que todas las energías positivas Puedan ser hoy compartidas Y que también puedan también rendir sus frutos En cada uno de los hogares guatemaltecos Hoy las señoritas luciendo su indumentaria maya Trayendo su identidad Reflejada a través de su personalidad De su rostro De su indumentaria Y a través de estos pasos De estas coreografías Acompañadas del son Acompañadas de la música Que nos identifica como guatemaltecos El baile regional Sololatecas Asunción de María Se han presentado en diferentes escenarios Hoy se tiene la oportunidad de apreciarlas Desde este bello lugar Desde San Isidro Olitepeque El saludo correspondiente A uno de los puntos cardinales Como lo reza la Cruz Maya A través de los diferentes colores Es de esta manera como ellas Dan también el agradecimiento Pero también el saludo A cada uno de ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Ellas realizan el saludo correspondiente Hacia los cuatro puntos cardinales En el norte En el sur En el oriente Y el poniente Un agradecimiento Al nador de la vida Al dueño del mundo Gracias señoritas Por esta bonita presentación Completado El saludo Hacia los cuatro puntos cardinales Y cada uno con sus colores correspondientes El rojo El negro El blanco Y el amarillo Que reza la Cruz Maya Como parte De nuestra identidad Como parte también De nuestros pueblos originarios Es lo que nos distingue De las diferentes culturas Que existen En nuestra querida patria De Guatemala Agradecemos también La participación De la señorita Reina indígena Hoy También También es parte De el baile regional Queremos agradecer también A todos nuestros amigos A través de los diferentes medios Que hoy nos acompañan Recuerde usted que hoy Es el día principal Hoy Es la fiesta De Los campesinos Los labradores San Isidro Es Quien los cuida Los protege Y hoy el homenaje Correspondiente Gracias A la agrupación Quince De mayo A continuación Vamos a presentar Pero no sin antes Solicitar Al maestro También complacernos Con el son El torito Enseguida vamos a presentar La quema De un torito Traído desde Solorá Gracias A las señoritas Solorá Tecas Asunción de María Fuertes aplausos Para ellas Por favor Un torito Para celebrar En San Isidro La fiesta patronal Un torito Para Decir que estamos De fiesta Pero también Para agradecer Al patrón De este lugar Por todas Sus bendiciones Por su intercesión Pero en especial A nuestro Padre Dios Que nos ha permitido La vida La alegría De compartir Con la gente linda De San Isidro Es lo que hoy Nos Comparten Las señoritas Ahí por favor De colaborar Con ellas Para encender El torito Algún voluntario Por favor Ahí está La señora Por desaplausos Para Las señoritas Del baile regional Soloráteco Asunción de María Hoy comparten Esa alegría Alegría que nace Desde el corazón De cada una de ellas Festejando A San Isidro Labrador Intercesor De los campesinos De los agricultores Del hombre Y de la mujer Que tiene contacto Directo Con la tierra Para pedir Que nos brinde Sus frutos Que nos brinde La cosecha Para que no nos Haga falta El trillo El maíz Las frutas Los granos Y de las diferentes Especies Que la madre tierra Nos pueda proveer Así que felicidades A todos los que son Originarios De este hermoso lugar San Isidro Olintepeque Gracias por acompañarnos En esta fiesta especial De parte De las señoritas Solorátecas Este torito hermoso Que nos indica Que hay fiesta Que hay alegría Que hay alegría En nuestro pueblo Que hay fiesta Que hay alegría En nuestros corazones Que hay fiesta Que hay alegría También en el cielo Porque nuestro patrón Es San Isidro Labrador Si te hagan Te denuner Unos Que hay alegría Tojo Con Subtile Entra Gracias por ver el video 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 Vamos con la presentación correspondiente de cada una de las señoritas que integran el baile regional solo latecas Asunción de María Fuerte aplauso también para los maestros de Tomás y su marimba de orquesta por favor hoy pues con su repertorio musical alegran esta fiesta patronal Fuertes aplausos para baile regional solo latecas Asunción de María Hoy bajo la coordinación de Rose Churunel La primera pareja vamos a recibirla con fuertes aplausos Rose Churunel acompañada de Damaris Churunel Les escuchen esos aplausos Gracias señoritas Gracias por ver el video Para este bonito homenaje esta bonita presentación que ustedes comparten esta tarde con nosotros Seguidamente recibimos a la siguiente pareja Maribel Yachón e Isabel López Fuertes aplausos para ellas Gracias señoritas por esta dedicación por tantos días de ensayo de práctica para que hoy nos entretuvieran con esas diferentes coreografías en esta pista de baile Seguidamente recibimos a Ana Chipín y Angie Chipín Fuertes aplausos para ellas Realmente el agradecimiento de parte de los organizadores de este gran concierto en esta fiesta patronal Gracias por su esfuerzo y sacrificio También recibimos a Johanna Pécher y Rosalía Felipe Los aplausos del público para ellas por favor El agradecimiento especial a cada una de las parejas que integra El baile regional solo la texas Una tarde muy pero muy especial Un homenaje también especial gracias a los organizadores Recibimos también Recibimos también a Gabriela Yashon y Catalina Zafmin Fuertes aplausos para ellas por favor De las parejas que hoy conforman el grupo de baile regional y solo la texas Que desde las dos de la tarde iniciaron su presentación y hoy estamos ya en la última parte con ellas Recibimos también a Olivia Juracán y Madeline Herrera Fuertes aplausos Queremos mencionar que Madeline Herrera es originaria de San Isidro Gracias por participar también en esta hermosa presentación Hoy luciendo la indumentaria de Sololá Vamos a recibir a Delmi López y Leticia Pérez Fuertes aplausos para las señoritas Que hoy nos han deleitado a los diferentes pasos a las diferentes coreografías en esta presentación De esta manera también recibimos a la última pareja Samantha Herrera y Gabriela Pastor La reina indígena de esta comunidad de San Isidro Fuertes aplausos para ellas por favor Samantha Herrera y Gabriela Pastor originarias de San Isidro Olintepeque Hoy luciendo la indumentaria de Sololá y también luciendo los pasos especiales para esta presentación de Sololá y y y el ver ¡Gracias! 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 Le entrego todo, yo sabé cuidar lo mejor ¡Vamos a la antigüita, bonita! ¡A la antigüita! Mis amadas de esos, cuáles y cartitas Tengo mucho oportunidad para mirar por arriba ¡Vamos a la antigüita, bonita! ¡A la antigüita! Yo soy de su opción, yo soy de su privilegio Si me da en los grandes delegados, te voy a hacer la bonita ¡Vamos a la antigüita! Y seguimos ¡Vamos a la antigüita, bonita! ¡A la antigüita, bonita! ¡Incomadrés! ¡Incomadrés! ¡Ajá! Mi boca no tiene miseria Le doy mi vida, que yo vivo la vida Eso no es una, ni por qué momento El tiempo se acaba y para tu vida Lleguiendo, ocupando y corriendo Sigo vacilando, te parís todos los días ¡Síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo! La mano arriba, la mano arriba, la mano, arriba, la mano Peppa y agua pa' la ceja Tormundos la patria en la discoteca ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Tráeme la botella de alcohol y tráeme el olor Y entonces sale del control y se me doy Cierra, cierra, cierra Y se me doy Viva y agua para cerca, todo mundo pa' tía En la discoteca, viva y agua para cerca, todo mundo pa' tía En la discoteca Viva y agua para cerca, todo mundo pa' tía En la discoteca Viva y agua para cerca, todo mundo pa' tía En la discoteca Viva y agua para cerca, todo mundo pa' tía Y esta noche, ya está topado Y con ustedes, el maestro Tomás Morales Y su marimá orquesta, del sabor Y con vos, hey, bajada Y vamos a presentar a las chicas con la mano arriba, con la mano arriba Los que no están cansados todavía, con la mano arriba A seguir bailando, a seguir gozando ya a parte de la noche Así que vamos entrenando además juntos Y vamos a solicitar para acá, con cariño A seguir disfrutando, ¿vienes? Quiero que le damos un saludo especial a los amigos de la Asociación de Migrantes Nueva Era de 2024 Y estaremos con ellos el próximo 12 de diciembre Allá en el Cantón Chihuahua Miento que haya pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿Por qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Lo que digo no es diferente, no hay excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Al que duerme con una y defienda con otra ¿Sí o no? El que llega a su casa ¡Oye! A la hora que quieras ¡No amanecemos! Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular Al que toma un huispito Al que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Solteros, casados Pero disfrutamos ¿Sí o no, compadre? ¡Anda, Luis! ¡Y yo! ¡La chica de Solorán! ¡Ajá! ¡Ya tú sabes! ¡Vuelte! ¡Vuelte! Miento que haya pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Ok Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no hay excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy un ave de paso Y me paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No es ver más de mí Porque ya no doy más ¡Oye! Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y la pierna con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regala ¿Cómo? Al que no le revisan el celular Al que fuma un poquito Al que fuma un poquito Al que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz El soltero feliz Pero encima de una pata Ya no puede atacar El que se baila así ¡Dime! Saca la cabecita Fue la cabecita Saca la cabecita Fue la cabecita Saca la cabecita Fue la cabecita Fue la cabecita Fue la cabecita Ahora La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba La gente que está avanzando ¡Innomable! ¡Innomable! ¡Ajá! ¿Ya tú sabes? Policita mi tortuga Ya no puede caminar Policita mi tortuga Ya no puede marchaquear Policita mi tortuga Ya no puede caminar Policita una pata Ya no puede caminar Policita mi tortuga Pero que se baila así ¡Dime! Saca la cabecita Saca la cabecita Fue la cabecita Saca la cabecita Fue la cabecita Saca la cabecita Fue la cabecita ¡Ah! 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 ¡Sanso, buena! Para la cuarta pareja ¡Uh! Para los amigos Santi Chávez Saludos Corriana Para Santi Chávez Buenísimo Y ahora están las chicas con la mano arriba, con la mano arriba La gente de Solalá Y como no bailan esta noche, así que no vamos a seguir bailando Y la gente que está gustando esta noche Vamos comeciendo Y bailando el pasito de Tortuguita que dice así Chicas Y arriba Las manos Las manos Las manos Las manos Saca la cabecita, buena cabecita 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 Ahora Para mi compañero Juan Pablo Estalante Saludos ayer para Juan Pablo Estalante Mambo Es amor Y ahora está la cuarta pareja Saludos ayer para Juan Pablo Estalante 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 Con mucho gusto, estamos para complacerles A esa hora de la noche Así que bienvenidos ahí A petición de los amigos organizadores Todo el público que se encuentra enfrente Por favor, vénganse para acá Ya que hay más personas que desean disfrutar de este show Vamos a complacer algo especial, viene Vamos a irnos con algo que por ahí Las mías, compitores, nos están solicitando Y seguimos Intomables Intomables ¡Ajá! Saludos por ti para Felipe Reyes Tiene pajapita para el público Bien, Gonzalo ¡Viva a bailar! ¡Viva a gozar! ¡Gonzalo! ¡Viva a bailar! 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 Arriba las manos chicas, con la mano arriba, de la primera hasta la última pareja, que vamos a poner las manos arriba señoritas, esto dice... Saludos para Carlos, Calvati, Javier Osorio. Buenos tardes, buenos tardes, buenos tardes, buenos tardes, buenos tardes. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenos tardes! ¡Buenas tardes! Saludos por ahí, a los amigos de la Selección 15 de mayo. Gracias por habernos invitado a compartir con todos ustedes en esta tarde noche. ¡Buenas tardes! Chaco y區 como saludos pa dijeros Helelelelelelele Helelelelelelelelelelelele Sigue 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 washing 1500 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Seguero! 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 Seguimos haciendo ahí la primera pareja. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano a todas las parejas! ¡A seguir disfrutando porque vamos haciendo con esto! A los amigos que están realizados en la Unión Americana con cariño en este tema que va a continuación, amigos organizadores. Y ahora por la invitación, ¡vamos haciendo! Esto para las vegas damas con pencheras, con cariño. Y todo para la familia López Sánchez. Allá aparecen ustedes chavos, los primeros de la esperanza, y para la patrona, y con la flagita y saludos. ¡Oye mami! ¡Vamos a bailar! El chiquitri. Lo que le gusta a nuestra amiga Ruz. Un saludo cordiales para Grecia García y la gente de Pajapita. Saludos a Grecia y la gente de Pajapita. Para David Ruz. Para Ruzro. Mario Lucas. Para Danielito Carr. Saludos a Grecia. Escucha tu minera. Ven a bailar conmigo. Tomasito. Tomasito. Moviendo la cadera. Escucha mi flaquita. Ven a bailar. Characá. Con mi amigo Tomasito. Venga compadre, le queremos apretar a Tomasito y él lo baila así dice Tomasito La canchita El chino Muere mami, mami, muere mami, muere, 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 chiquisita y con un pie ¿Cuál es tu pie? ¿Cuál es tu pie? Pensi que el otro día no funciona Gonzalo Amigos de San Sebastián de Tabuleo ¿Para qué? Los paisanos Y nos vemos en noviembre Señor de Dios Los amigos anónimos, divino redactor Para charlas te pongo la gente de Chichilazolano Chihuahua, saludos de esa luz Escucha con mi pera Venga bailando conmigo Moviendo la cintura Escucha churunes Venga bailando conmigo Con todos los inomables Y la chica del baile regional lo baila así dice Muere mami, 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 muere, mami, muere, muere, chiquis Y eso está San Rosso Escucha Morenita Ven a bailar conmigo Moviendo una nalguita Escucha mi canchita Díselo Ven a bailar charangá Con mi amigo Tomasito Voy, papá y los de la marima lo bailan así dicen Mueve, mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui, chiqui Mueve, mami, mami, mueve, 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 chiqui, chiqui Ahora Y ya lo bailan en la Unión Americana Esta vez para nuestro amigo Choco Hernández Ahí saluditos, ahí, allá, con alguien estricta Oh, yeah Y no, hombre Ahora sí Te atorzaron Ándale, pues Ajá Y je Uh, uh, ajá Y je, y je Viene en conducción especial Nuestra amiga Rose Chironel en esta oportunidad A quien pido que recibamos con fuertes y calurosos aplausos Venga, que se escuche El escenario es suyo, amiga Rose Muchísimas gracias Maestros de Tomás Morales y su Marín Morguez Sinceramente quisiera agradecer En primer lugar al Santo Patrono San Isidro Labrador Que nos permitió la oportunidad de poder Darles a conocer Nuestra presentación Desde Cantón San Isidro, Lintepeque, Quetzaltenango Gracias allá, mi estimado Erwin Herrera Que radica en la Unión American Agrupación 15 de Mayo De igual manera, muchas gracias El original baile regional Sololetecas Asunción de María Que desde la tierra y paisaje de Sololá Hoy les dice misión cumplida Cantón San Isidro Muchas gracias Gracias por habernos abierto la puerta de esta localidad Y poder compartir de esta gran fiesta Maestros de Tomás Morales y su Marín Morguez Muchas gracias Por habernos deletado las peticiones de cada una de nosotras Sinceramente agradecemos por todos los repertorios que nos brindaron Muy bonito, sin duda alguna De poder compartir los distintos repertorios en esta oportunidad Quisiera invitar al presidente Por supuesto a don Eliseo Herrera y su esposa Doña Guillermina Porque gracias a Erwin Herrera Es que nosotras tuvimos la oportunidad de poder compartir con ustedes Quisiéramos dejarle un pequeño reconocimiento de parte de las chicas del baile regional Que desde la primera hasta la última pareja Agradece a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad De poder compartir con ustedes esta gran fiesta En honor al Santo Patrono San Isidro Labrador A través de Mega TV San Isidro Producciones Nueva Era Agradecemos a los amigos Quienes nos brindaron la confianza De poder compartir esta gran fiesta A quienes les gustaron nuestra presentación Muchas gracias Amigos, vecinos, circovecinos Antes de que nos vayamos Quisiera invitarlos a que le brindemos fuertes aplausos Al Patrono San Isidro Labrador Porque gracias a él Es que tenemos vida y salud Para poder compartir con ustedes Don Eliseo, doña Guillermina Muchas gracias De parte de la primera hasta la última pareja Quisiéramos agradecerles Tanto la alimentación Como también el cuarto Para poder descansar Y por supuesto Las bebidas que se nos brindó Que Dios me los bendiga Que el Santo Patrono Les multiplique Hoy, mañana y siempre Todo lo que hoy brindaron A esta agrupación Y de igual manera Le agradecen De mi parte A Erwin Herrera Por habernos dado la confianza Y por haberme dado la confianza A mí De poder conducir nuevamente Durante tres años consecutivos Estamos participando con ustedes En esta oportunidad Les entregamos este pequeño rebozo De parte de las chicas Es el rebozo que nosotras llevamos En presentación Y por supuesto Es el original rebozo Del departamento de Sololá Así que esperemos Que les haya gustado Este pequeño reconocimiento Que viene de parte De su amiga y servidora Rose Churonel Coordinadora del baile regional Sololatecas Asunción de María Muchas gracias Les decimos A cada uno de ustedes Recuerden Que la fiesta no termina Aún falta el gran baile social A partir de las ocho de la noche Regresan los maestros Para diletarnos Los distintos repertorios musicales Muchas gracias Y con permiso Les dice Su amiga y servidora Rose Churonel Ok Ok Por su oficio Con el permiso Respeto que usted se merece Nos vamos a nuestro descanso Nos vamos a los sagrados alimentos Los esperamos A eso de las ocho en punto Para el gran baile social Así que Aliste su pareja Porque eso se estará Poniendo más buenísimo De lo que ya está Carlitos Gracias amigo Saludos especiales Para Rose Churonel Y también al baile regional Sololatecas Asunción de María Excelente presentación Y al staff técnico De producciones Nueva Era Excelente transmisión De parte de Alexis Recinos Estamos y caballeros Regresamos en breves instantes Con permiso Bien Fuertes aplausos Para las señoritas Gracias por favor Los despedimos Con fuertes aplausos Mil gracias Por esa bonita presentación Excelente presentación Gracias Rose Ahí en la coordinación Pues vamos a Al descanso correspondiente A los maestros De Tomás Morales Y su marido Orquesta Igual que el staff De Mega TV San Isidro Volvemos A las ocho en punto Todos invitados Para el baile social Esta pista Va a estar disponible Para ustedes Para que ustedes puedan disfrutar Del bonito repertorio De Tomás Morales Y su marido Orquesta Y también a través De los diferentes Medios de comunicación Que hoy nos acompañan Los esperamos A las ocho en punto En este mismo lugar Buen provecho Para todos